Música Parache, erotismo y folclore. Parache, es un vocablo de origen quichua, que significa el que provoca la lluvia, el que genera las precipitaciones, el que hace llover, el augur que anuncia lluvia. En este programa, guiados por las deidades del cuerpo que son símbolos de culto desde la antigüedad, a la luz del erotismo y las expresiones folclóricas de las culturas con hondas raíces, transitaremos los infinitos caminos del deseo, emprenderemos juntos un viaje iniciático, astral y sexual. Idea y conducción, Gabriel Conti, Parache. Locución, Bárbara Drebnex. Música Mi nombre es Gabriel Conti, Parache. Como investigador, trabajo en un aspecto poco estudiado y prácticamente desconocido del folclore. Son muy escasas las publicaciones que existen. Me refiero al erotismo en el folclore del mundo. Desde hace más de 30 años, recopilo, estudio y promociono rituales, prácticas, leyendas, supersticiones, costumbres, humor y picardía, proverbios, mitos, danzas, poemas y canciones que tengan íntima relación con el erotismo de los pueblos ancestrales. La intención de este programa es compartir las diferentes tradiciones eróticas del planeta, demostrando así que nuestro concepto de la sexualidad es solamente uno entre muchos. Música Son un reguero de estrellas tus precipitaciones. Orgasmo en lluvia, lluvia en orgasmo, lluvia en orgasmo, lluvia en orgasmo, orgasmo en lluvia, orgasmo en lluvia, tus precipitaciones son un reguero de estrellas. Música Paráchex, erotismo y folclore, programa número 154, hoy es 31 de mayo de 2024. Es un alto honor poder presentar en Argentina el trabajo discográfico Cuiconó por el camino de la espiral del grupo Yodo Kinsi México. En este disco incluimos piezas de los fonogramas Música de Inspiración Prehispánica, 1990, Chantisco, Calor de Hogar, 1995 y Itzmulini Suchil, Brotan las Flores, 2003. La intención de elegir estas piezas y volverlas a grabar es recrearlas y añadirles algo nuevo. Construir una nueva posibilidad sobre una propuesta anterior retoma la idea presente en la cosmovisión de algunos pueblos indígenas de que el paso del tiempo es como una espiral, donde los sucesos se repiten cíclicamente y son similares, no iguales. Estas piezas son interpretadas con réplicas y emulaciones de instrumentos musicales prehispánicos y con instrumentos que son patrimonio cultural de algunos pueblos indígenas y se utilizan actualmente en distintos contextos rituales, por lo que no consideramos pertinente llamar prehispánica a la música que hacemos. Yodo Quinsi es una agrupación musical que ejecuta una rica variedad de instrumentos prehispánicos e indígenas. Con su música, el grupo pretende mostrar el valor cultural y la riqueza sonora de estos instrumentos, ofreciendo una experiencia auditiva que despierte el interés por conocerlos. Todo esto mediante conciertos llenos de creatividad, virtuosismo musical y cuyo fundamento es una sólida investigación antropológica e histórica. Por sus características y filosofía, Yodo Quinsi pretende ser portador del valor cultural heredado de las profundas raíces indígenas de nuestro país. Comprometido con su quehacer y su convicción de divulgar la riqueza y el valor musical de estos instrumentos mediante información fidedigna, intenta resignificar sus sonoridades y ofrecer una propuesta original, llevando la música a diferentes escenarios para exaltar la diversidad cultural en la identidad mexicana por todo el mundo. Este es un fragmento perteneciente al texto biográfico del grupo que gentilmente me envió Rubén, uno de sus integrantes. Cuico o no, espiral. Es el tema que abre este disco notable de un altísimo valor etnomusicológico. En la cosmovisión de muchas culturas de Mesoamérica, el tiempo es un camino en espiral. Esa fue la inspiración para esta pieza, donde la primera melodía está hecha con caracoles marinos y después se hace de manera similar y se va desarrollando con aerófonos de barro. Al escucharla, con detenimiento, siento en mi pecho una enorme espiral de remolinos sensitivos. Déjense llevar por los sonidos del México ancestral. ¡Gracias! 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 Cueco no, espiral, música, creación colectiva de Yodo Quincy por el Grupo Yodo Quincy de México. La luz roja del desierto Fluye y pinta tu cabello Fuego arroja con acierto Así en tinta, vulva y bello Qué placer comenzar el programa de esta manera Acabo de recibir hace segundos un mensaje de Rubén Integrante de Yodo Quince Y con quien mantengo un trato a través de la distancia desde hace varios años Y me dice saludos Gabriel, escuchando claro y fuerte Están en México, cuánto nos alegramos querido Rubén Y bueno, ya verás todo lo que he preparado para compartir con los oyentes argentinos Sobre la brillante música que ustedes realizan Sin duda el trabajo discográfico que estamos presentando Le pone alas al mundo La música de Yodo Quince son creaciones contemporáneas Hechas con réplicas y emulaciones de instrumentos musicales prehispánicos Y con otros que hoy son parte de la tradición musical de algunos pueblos indígenas El trabajo del grupo no trata de recrear la música prehispánica Sino componer a partir de la exploración sonora de estos instrumentos Combinando distintos timbres y frecuencias Así como ritmos y formas musicales Los instrumentos que utiliza Yodo Quince proceden de diferentes periodos históricos Y distintas tradiciones culturales La mayoría de estos son testimonio de la manera en que las sociedades prehispánicas Y los pueblos indígenas actuales han transformado la naturaleza para crear sonidos con ella Algunos de estos instrumentos son Las piedras sonoras Las trompetas de caracol marino Los caparazones de tortuga Percutidos con astas de venado Sonajas Tambores de madera o barro Sartales de capullos de mariposa Flautas de carrizo y de barro Entre otros Es importante destacar que sus timbres son únicos en el mundo Y que sus afinaciones no corresponden a la escala musical occidental Sin duda son reflejo de la manera en que estos pueblos integraron el sonido en su cosmovisión Muchos de estos sonidos no fueron creados para agradar al oído humano Sino para entablar comunicación con las deidades generadoras de vida El nombre del grupo Yodo Kinsi proviene del idioma Daan Davi Mixteco Quiere decir Tierra de muchos colores Un nombre bellísimo y altamente poético Tierra de muchos colores El grupo surgió en octubre de 1987 A la fecha lleva cinco producciones realizadas Dos en formato de casete Y tres en disco compacto Durante este camino de más de 35 años El grupo ha pisado los más diversos escenarios Para acercar su música a un público diverso Yodo Kinsi se ha presentado en foros como El Museo Nacional de Antropología La Plaza de la Constitución El Museo Nacional de las Culturas del Mundo Y el Teatro de la Ciudad Su trabajo también ha sido mostrado en universidades Como la Escuela Nacional de Antropología e Historia La Facultad de Música de la UNAM Universidad Autónoma de Chapingo Y el Colegio de México Entre otros Seguimos compartiendo esta maravillosa información Extraída de la biografía del grupo Que gentilmente me mandó Rubén Yodo Kinsi ha participado en el Festival del Fuego Nuevo El Festival de las Almas Y ha sido invitado durante más de 10 años Al Festival de Música Tradicional Más Importante de México Son para Milo En el Extranjero Yodo Kinsi Se presentó en 2011 En el evento Día de Muertos Dea Mexikanisch Tag Dea Totem Mjungen Alemania Donde ofreció conciertos Conferencias y talleres En 2014 En California, Estados Unidos Centros culturales Iglesias Galerías de Arte Y en la Universidad del Sur De California La lista es muy extensa Pero bueno Esto es simplemente para mostrar La intensidad del trabajo Que lleva el grupo Sin duda Uno de los eventos Más importantes A nivel internacional Fue su participación En el espectáculo Ofrecido a los mandatarios Del grupo de los 20 G20 Reunidos en Los Cabos Baja California Durante 2012 Chalmecatecutl Señor del lugar De la roca horadada Esta pieza Está inspirada En la concepción De que en la cueva Vive el dueño del cerro Quien cuida las plantas Animales Y demás seres Y demás seres Que habitan En el lugar A él Se le lleva Ofrendas Para poder alimentarse De lo que crezca En ese cerro La mitología De los pueblos Primordiales Es asombrosa Escuchen Esta composición De intensas Presencias Arcaicas 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 La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia Acabamos de escuchar Chalmecate Kustli, Señor del Lugar de la Roca Horadada, Música Creación Colectiva Yodo Kinsi, por el Grupo Yodo Kinsi de México. La Biblia La Biblia espesa que llega hasta el cuello, atuendos de iniciación, vestidos tradicionales para celebrar determinadas ceremonias. Las prendas que cubren el cuerpo se relacionan en alto grado con el erotismo y la satisfacción sexual. En 2019, Yodo Kinsi realizó la ejecución de los instrumentos musicales prehispánicos en la ópera monumental Mote Kutzoma, obra de Samuel Maines Champion, sobre músicas de Antonio Vivaldi, la cual se presentó en el Zócalo de la Ciudad de México el 7 y 8 de noviembre de 2019, con motivo del 500 aniversario del encuentro de 2019, con motivo del 500 aniversario del encuentro de Cortés y Moctezuma. La Biblia espesa que se presentó en la obra de la Cintura de México el 1 de noviembre de la Cintura de México. En esta pieza estupenda, Xochicali, Casa del Florecimiento, la flauta de barro, los teponastlis, los caparazones de tortuga y los tambores de agua, cuentan la historia de la casa donde se comparte la palabra florida. En las riberas de la emoción más honda, coloco esta preciosa composición. La Biblia espesa que se presentó en la obra de la Cintura de México el 1 de noviembre de la Cintura de México. La Biblia espesa que se presentó en la obra de la Cintura de México. La Biblia espesa que se presentó en la obra de la Cintura de México. La Biblia espesa que se presentó en la obra de la Cintura de México. La Biblia espesa que se presentó en la obra de la Cintura de México. La Biblia espesa que se presentó en la obra de la Cintura de México. La Biblia espesa que se presentó en la obra de la Cintura de México. La Biblia espesa que se presentó en la obra de la Cintura de México. La Biblia espesa que se presentó en la obra de la Cintura de México. La Biblia espesa que se presentó en la obra de la Cintura de México. La Biblia espesa que se presentó en la obra de la Cintura de México. La Biblia espesa que se presentó en la obra de la Cintura de México. La Biblia espesa que se presentó en la obra de la Cintura de México. La Biblia espesa que se presentó en la obra de la Cintura de México. La Biblia espesa que se presentó en la obra de la Cintura de México. La Biblia espesa que se presentó en la obra de la Cintura de México. La Biblia espesa que se presentó en la obra de la Cintura de México. La Biblia espesa que se presentó en la obra de la Cintura de México. La Biblia espesa que se presentó en la obra de la Cintura de México. La Biblia espesa que se presentó en la obra de la Cintura de México. La Biblia espesa que se presentó en la obra de la Cintura de México. La Biblia espesa que se presentó en la obra de la Cintura de México. La Biblia espesa que se presentó en la obra de la Cintura de México. Este disco para que pudiera esta tarde presentarlo en Argentina Estamos en Radio Hermes 11 56 47 23 46 www.radiohermes.com.ar Facebook Gabriel Conti Instagram Gabriel Conti.parachej Correo electrónico parachej.yahoo.com.ar Si me quieren escribir para consultarme alguna cuestión puntual sobre este disco O para contactarse con ellos Tienen todas las redes sociales del grupo Y si quieren hacerles llegar algún mensaje Pueden escribirme con total tranquilidad que les responderé al momento Al finalizar el programa pueden escucharlo en Spotify, YouTube, Evox O a través del sitio de la emisora donde el programa queda registrado Operación técnica Pablo Duarte Muchísimas gracias querido Pablo por tu excelente trabajo como todos los viernes Asistente de producción Juan Manuel Conti, mi hermano En la producción mi compañera de vida y de andanzas erótico-folclóricas Silvia Arrequejo Y quien les habla Gabriel Conti Parachej Tepep 5 Iwit, fiesta en el Peñón Tenochtitlán nos lleva a paisajes luminosos Cuyos potentes vástagos culturales Abrazan nuestras auroras expansivas del alma y del cuerpo El Tepet 5 es un cerro al oriente de la ciudad de México Tenochtitlán fue un punto desde donde se trazó esta ciudad En esta pieza las piedras cantan y festejan en este cerro Tenochtitlán Tenochtitlán ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete al canal! Este disco compacto, íntimamente vinculado al propósito de una restauración de la música secular de México, amplía con creces los bienes patrimoniales de nuestro amado continente Abya Yala, expresando usos, costumbres, ceremonias, sonoridades que pertenecen especialmente al proceso evolutivo de los pueblos indígenas. Les cuento, para aquellos que no sepan, Abya Yala es el verdadero nombre de nuestro continente. América es un nombre impuesto. El nombre original, insisto, es Abya Yala, que en lengua cuna significa tierra que florece o tierra en florecimiento. Esta música lleva, en su esencia, la raíz de los pueblos que habitaron y habitan nuestro continente. Los ambientes rurales y regionales se entellean en estas composiciones. Hacia el norte cuenta la historia de un viaje que empieza en el centro de México, pasando por las culturas del noroeste y llegando a las grandes planicies del norte de América, donde se escucha una gran danza. Acoto que las danzas rituales son similares en todos los rincones de la tierra. El acompañamiento de los músicos nativos está lleno de licencias y de cambios de velocidad de la marcha. Siempre las danzas tradicionales son la clara manifestación del erotismo más rutilante. Gocen de esta belleza. Gocen de esta belleza. Gocen de esta belleza. Gocen de esta belleza. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hacia el Norte, música Yodo Quince por el grupo de origen mixteco Yodo Quince. En la cópula, solo el espesor de un dedo es distancia de virtudes. Con ternura yo procedo a besar tus magnitudes. Amoros después de cegar, cegar, ya herva. Continuamos en Paráchex, erotismo y folclore, el único programa del planeta destinado a reafirmar y revalorizar las manifestaciones eróticas de los pueblos ancestrales. La importancia que tiene el búfalo para el pueblo Lakota es interminable. Es un animal totémico, considerado un símbolo sagrado por ser el ejemplo perfecto de autosacrificio, dado que el búfalo muere por el bienestar de la tribu. Ellos utilizan su carne, sus huesos, su cuero y todas sus partes. Por eso sienten veneración por él. De alguna manera, hace muchísimos años, aquí también sucedía con los animales que el pueblo tenía a mano, ¿no? Bueno, en el caso posterior a la conquista, en Argentina, la vaca. La vaca se utilizaba en todas las partes. Bueno, hay muchos escritores del siglo XVIII y del siglo XIX, fundamentalmente, que hacen hincapié en esta cuestión. Y bueno, los incas también han adorado a las llamas, a los animales que forman parte del medio que a uno los circunda. En el caso del pueblo Lakota, el búfalo es sagrado. Cuento esto a modo de una postilla folclórica de gran valor, porque la próxima canción se llama Tatanka, oíate, y asquín, la nación del búfalo, sol joven. Hace referencia a la lucha y resistencia durante muchos años de la cultura Lakota. Dicen los integrantes de Yodo 15, a todos esos grandes guerreros les dedicamos esta pieza. ¡Gracias! 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 Y'Gracias! ¡Gracias! 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 El erotismo de las comunidades étnicas gira en torno a los elementos de la naturaleza. Por tal motivo hasta en la conducta de los animales hayan significados sexuales. Dijo el gallo últimamente, yo vivo siempre aguantando Ayer el gallo cenizo, te andaba el ala datando Un abrazo interminable para todos los hermanos mexicanos que nos están sintonizando en este momento y a todos aquellos queridos y queridas amigas que nos escuchan de diferentes lugares de Argentina y de otras regiones Es un placer inmenso compartir con todos ustedes este disco de un enorme, pero enorme valor etnográfico, antropológico, histórico El trabajo de Iodo Kinsi es único Las características que tiene lo diferencian de otros grupos y me siento muy feliz de compartir con todos los oyentes Este disco repleto de sabiduría y fundamentalmente un precioso homenaje a las sonoridades prehispánicas Panquetzalitzli, levantamiento de estandartes Tiene enormes connotaciones mitológicas El Panquetzalitzli es la fiesta del nacimiento de Huitzilopochtli El dios solar, quien se transforma de un pequeño colibrí en invierno a un águila majestuosa en el cenit del verano La metamorfosis de las deidades en los planos astrales influye siempre y directamente en los planos físicos Perciban con todas las vibraciones emocionales Cómo, en este tema majestuoso alumbran las creencias de épocas pretéritas que sobreviven en el presente Como dije hace un rato Reconstruyéndose a cada instante La metamorfosis de las deidades en los planos astrales La metamorfosis de las deidades en los planos astrales La metamorfosis de las deidades en los planos astrales Sincronización Andrea Oroz 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 por el grupo Yodo Quince de México. Tus areolas son tizones de mi fuego endemoniado. Son dos soles tus pezones que el dios Helios ha forjado. El siguiente tema se relaciona profundamente con el nombre de este programa. Paráchex, erotismo y folclore. El único del planeta con estas características, como comenté hace un rato, destinado a promocionar las manifestaciones eróticas de todos los pueblos con hondas raíces. Paráchex es el seudónimo que utilizo desde hace muchos, pero muchos años, en mis trabajos de investigación ligados al erotismo en el folclore del mundo. Radio, libros, artículos, talleres, ponencias y una larga lista de actividades culturales. Es un vocablo de origen quichua, aquí en Argentina decimos quichua, en Perú, en Bolivia dicen quechua, de las dos formas está bien. Es un vocablo de origen quichua que significa el que provoca la lluvia, el que genera las precipitaciones, el que hace llover, el augur que anuncia lluvia. En Kiahuitzin, la venerable lluvia, las ranas llaman a la sagrada lluvia que hace crecer las plantas, que nos da cosechas abundantes. Esta pieza es una ofrenda a la lluvia que nos da de beber y nos alimenta, según dicen los integrantes del grupo. Yo deseo que la venerable lluvia los moje poéticamente al escuchar esta composición maravillosa. Gracias. 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 Carlos Alberto García Acevedo. Nacido en la Ciudad de México, Nacido en la Ciudad de México en 1987. Descendiente de Mixtecos, es músico del grupo Yodo Quince desde 2004. A partir del año 2010, ha incursionado en la construcción de tambores indígenas de manera autodidacta. Y bajo la tutela de David Méndez Rojas, músico del grupo Tribu, ha elaborado aerófonos hechos de barro. Ha impartido conferencias, talleres de ejecución y de elaboración de instrumentos musicales prehispánicos en el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario, en la Benemérita Escuela Nacional de Maestros en Centros Culturales y una larga lista de lugares. Rubén Acevedo Martínez, quien gentilmente me ha enviado los discos de este grupo estupendo, es oriundo del pueblo Chazumba en Oaxaca, de ascendencia mixteca, y es músico fundador del grupo Yodo Quince. Ha sido el encargado de la promoción y difusión del grupo y es el representante de Yodo Quince ante las instancias culturales. Fue el responsable de la edición de los fonogramas Yodo Quince, música de inspiración prehispánica 1990, Chantisco, calor de hogar en 1995, e Ismulini Suchild, brotan las flores en 2003. Además, elabora y restaura instrumentos de tipo prehispánico. Rubén, nuevamente te agradezco la gentileza y quiero decirte que me hiciste emocionar mucho cuando recibí tu llamado telefónico hace dos días. No lo esperaba y me sentí muy pero muy alegre y mi corazón comenzó a latir con más fuerza, sabiendo que ustedes valoran el trabajo que uno realiza de la misma manera que yo estimo hondamente el incansable trabajo que realiza el grupo. Y Luis Fernando García Acevedo, el más joven, nació en 1992 en la Ciudad de México. De ascendencia mixteca, ingresó al grupo Yodo Quince, escuchen esto, a los cinco años. De manera autodidacta, desarrolló su técnica de ejecución de instrumentos prehispánicos e indígenas. Actualmente está estudiando el idioma mixteco. Ha tomado clases de guitarra clásica y etnomusicología en la Facultad de Música de la UNAM. Ha participado en grabaciones de la Fonoteca Nacional, MCO Estudios, Alpha Channel Producciones. Ha participado en varios trabajos del maestro otomí Ramiro Edají Ramírez en el sencillo Nanda de la cantante Zaira Franco. También ha colaborado con el compositor, músico y productor Juan Carlos Portillo. Ha sido músico invitado en conciertos del grupo Tribu y es el director musical del grupo Yodo Quince. Estamos transmitiendo desde un tradicional barrio porteño, Argentina, por Radio Hermes, 11 56 47 23 46. Y bueno, tienen, ya saben, en todas las redes sociales pueden encontrar esta casa tan acogedora y que tanto valor le da a la cultura. Mi Facebook, Gabriel Conti, Instagram, gabrielconti.parachex, correo parachex.yahoo.com.ar Al finalizar el programa pueden escucharlo en Spotify, YouTube, e-box o a través del sitio de la emisora triple www.radiohermes.com.ar Quien les habla, Gabriel Conti Parachex, producción Silvia Requejo, asistente de producción Juan Manuel Conti. Y en la operación técnica, quien hace posible que estos sonidos ancestrales lleguen a todos los rincones del planeta, el señor Pablo Duarte. Muchas gracias, Pablo, por tu excelente predisposición siempre. A continuación, escucharemos a Catitla, lugar de carrizos. Son del carrizo y la tortuga. En México existe una extensa tradición de música indígena con flautas de carrizo, que normalmente se acompañan de tambores de madera y a veces de caparazones de tortuga. En esta pieza se reúnen estos elementos. El carrizo, el cuento, es una planta, una especie de caña. Disfruten, por favor. La planta, una especie de caña. La planta, una especie de caña. La planta, una especie de caña. Música 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 Acatitla, lugar de carrizos, son del carrizo y la tortuga, música creación colectiva de Yodo Quince por el grupo Yodo Quince de México. Música El cáliz de tu cuerpo ardiente, guarda el nebente de los dioses. Música 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 Desde los albores de la humanidad, la energía sexual forma parte de los rituales de iniciación a la brujería. El arcano mayor número 13, la muerte, significa que la muerte de la humanidad, la humanidad, la humanidad, la humanidad, la humanidad, la humanidad, la humanidad. Significa el principio transformador universal, destructor y creador. En este fabuloso registro discográfico, el siguiente tema, el número 13, se llama Miquistli, muerte. Los cántaros de barro nos cuentan cómo las antiguas culturas de México depositaban los huesos de sus muertos en vasijas de barro porque así volvían al vientre de la madre tierra, volvían a ser semilla. Una interpretación de intensos rasgos esotéricos. Calo. Les luchadores. Calo. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 El erotismo de las danzas ancestrales Realza los lenguajes secretos de los cuerpos Que rebosantes de éxtasis Se deslizan en los precipicios de la piel Y de los movimientos ¡Hombre! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!